Hoy es el cumpleaños de Diego Maradona, 58 años de una vida asignada por una carrera deportiva brillante, por la fama, por los excesos, por los encuentros y los desencuentros familiares. Lejos queda ya aquel pelusa que soñaba jugar en la selección. Mucha agua pasó bajo el puente del mejor jugador de todos los tiempos. En 1989, en el esplendor de su carrera en el Napoli y tres años después de ganar el Mundial en México, Maradona se casa en una fiesta legendaria en el Luna Park. Dos años antes, había tenido con su novia de toda la vida, Claudia Villafañe, a su primera hija, Dalma Nerea. Sin embargo, no era el primer hijo del jugador. Un año antes, en 1986, había nacido un hijo suyo que peregrinó muchos años antes de ser reconocido, Diego Maradona Sinagra Jr. Diego II era el fruto de un fugaz romance con la napolitana Cristina Sinagra. Eso no impide que el mismo día de su casamiento, el 17 de mayo de 1989, nazca su segunda hija y su tercer hijo, Janina Maradona. Al principio, el jugador solo reconoce como únicos hijos a Dalma y Janina, al punto que se tatuó sus nombres en sus brazos. Sin embargo, Diego siguió trayendo hijos al mundo. El 4 de abril de 1996, nace Jana Maradona, luego de un romance con Valeria Zabalain, a quien había conocido en el boliche La Diosa. Como Diego Jr., ella tampoco fue reconocida de inmediato. Sin embargo, años después, Jana merecía un nuevo tatuaje. Tras la separación de Diego y Claudia, Maradona inicia una nueva relación con Verónica Ojeda, que tuvo la abierta oposición de sus supuestas hijas preferidas. El 13 de febrero de 2013, Diego Fernando Maradona, cuarto hijo oficial del exjugador, llega al mundo. El tiempo pasa, las hijas preferidas dejan de serlo, y hoy Diego se muestra cerca de Jana y Diego, pero lejos de Dalma y Janina. A esta curiosa realidad familiar se suma ahora una historia que la mayoría había olvidado. En el año 2000, el 10 llegó a Cuba procedente de Punta del Este, donde había sido internado de urgencia por una hipertensión y arritmia ventricular. En la isla caribeña, se internó en La Pradera, un centro médico de primer nivel, donde años más tarde se trataría Hugo Chávez. Sin embargo, Maradona no fue un paciente sumiso. Protagonizó peleas, borracheras y accidentes de tránsito, y además habría tenido relaciones con varias mujeres. De esos encuentros, se asegura que habrían nacido, no uno, sino muchos hijos. Ayer, el exitoso entrenador de dorados de Sinaloa, con menos dolor por su artrosis en las rodillas, habló sobre cómo quiere festejar los 58 años que cumple hoy, junto a su nieto Benjamín, hijo de Janina y el cun Agüero. ¿Se viene un nuevo cambio en la relación con sus hijas? Lo cierto es que pasan los años, pasan los cumpleaños, y Diego Maradona sigue siendo noticia. Bueno, reacciones de los hijos del Clan Maradona, de la familia del Mundo Maradona. Tweet de Dalma, ¿no? Sí. A ver. Es duro para las chicas también, ¿eh? Súper duro es, es muy duro, muy duro. Y que arrancó anoche fue Diego Junior, que fue el primero a escribir en Instagram. Duro tener un padre como el que tienen. Ahí va, mirá. Estoy tentada que Feliz Navidad este té. ¿Ustedes son lejos lo mejor que hay? ¿Qué se entiende de eso? ¿Introducción? ¿Traducción, Tommy? O sea, se ve la torta y algo de festejo, pero no aparece el cumpleaños. No aparece el cumpleaños, nada. ¿Será como que están ninguneando que no sea Maradona cumpleaños? Claro. En vez de Feliz Cumpleaños, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Igual el destrato que tiene con esas hijas es atroz. No, pero igual, el tema es que Diego viene habitualmente a pasar las fiestas en la República Argentina, a pasar la Navidad, el Año Nuevo. Bueno, en los últimos dos años no se encontró, ni con Dalma, ni con Janina, ni tampoco vio a Davidito Fernando. Pero en algún punto, digamos, yo sé que el Feliz Navidad, que escribió en su momento Dalma en una red social hace tres años, fue como trending topic, una foto con su papá, la última vez, el último encuentro que tuvieron juntos. Ah, por eso. Pero me parece que viene por ahí la mano. No, no, pero lo de Feliz Navidad es por la iglesia maradoniana, porque para ellos nació hoy su Dios. Su Dios, bueno. Entonces es Navidad. Muy bien. No, yo quería, antes de esto no, lo de, quería ver lo de Diego Junior, digo. Sí, en Instagram. En Instagram, a ver. Lo puso ya, puso anoche porque, bueno, en la diferencia horaria con Italia, si querés te lo busco ya. Igual, Fabián, qué gran madre que ha sido Claudia, cómo les ha educado a sus hijas y de qué manera enfrentan un padre tan atroz. Feliz cumple, papá. Es tan difícil no poder abrazarte este día, es tan difícil no poder estar sentado al lado tuyo, es tan difícil no haberte abrazado con Diego Matías. Daría la vida para poder verte feliz siempre en cada momento tuve. Ahora, es tan difícil, es tan difícil, es tan difícil cuando un padre está muerto. Pero claro, se lo tiene vivo y encima con regalías. No es tan difícil que tomás un avión y te vas. Bueno, claro, obvio. Pero qué es lo difícil. Tiene un hijo chiquito, Diego. ¿Y que en un avión no podés viajar con un hijo chiquito? De Nápoles a México. Tiene meses. Bueno, pero subís a un avión igual. Evidentemente. De Nápoles a México. Claro, obvio. Evidentemente. ¿Cómo es tan difícil, es tan difícil, es tan difícil? Es como tener un padre muerto. No, este tuit, perdón, este Instagram es terrible. Pero claro, obvio. Es tan difícil no poder abrazarte en este día. Prefiero que no me saludes por el cumpleaños. Pero vos no te enteras, si pensás que lees este texto. Está muerto. Pero mirá. No tenemos sentido, papá. Es tan difícil no poder abrazarte en este día. Es tan difícil no poder estar sentado a lo tuyo. Está muerto. No les quiero dar pena, pero es muy parecido. Está difícil no verte abrazado con Diego Matías. No les quiero dar pena, pero es muy parecido a lo que puse yo cuando fue el cumpleaños de mi viejo. Daría la vida para poder verte feliz siempre. En cada momento de tu vida. Bueno, por lo menos en cada momento de tu vida al final. Es lo que escribís cuando... Pobre Diego Junior. Lo mata el inconsciente, ¿no? Por lo largo de la vida. Vamos a sacarle a Toto que lo explique este... Pero en serio, ¿no? La pregunta es que él no lo invita o el chico no puede venir por algún momento. Pero ahí va, si se terminó. Vamos con esos cuentos de no me invitan, no voy. Vamos.